Bócalo bajo negro Anda a viciar mi ángel Que toda mi ángel te voy Quiero olvidar su amor Pájaro, pájaro, pájaro Si me hicieras el favor Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro ¡Gracias!